La cámara la bajaron, ese chamo es nuevo ¿Tú puedes comenzar? Claro Estamos aquí en los estuiterones de gerencia para todos Llegaron los equipos de filmación Hoy vamos a hacer tres programas Estaremos grabando el programa de diciembre Las cámaras estaban por ahí, yo voy a echarlo Ahí está la cámara Mira, vamos a grabar en el siguiente Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la grabación del programa Les voy a explicar, y ahorita tengo a uno de los padres Vuelvo a hacer la mecánica que vamos a seguir hoy Vamos a grabar primero unos programas previos Unos compromisos que tenemos De entrevistas gerenciales Para esas entrevistas, en ese momento Les vamos a pedir que salgan Eso va a ser muy breve En el momento que les indicaré Pero quiero explicar cómo vamos a grabar el grupo de gaitas Nosotros vamos a usar la pista que ustedes grabaron Vamos a hacer primero La grabación de las bailarinas Solas Y vamos a hacer diversas tomas de ellas Sobre todo lo que tiene que ver con algunas acrobacias Vamos a hacer unas tomas especiales Desde aquí, en sentido contrario Desde allá, vamos a hacer varias tomas Solamente de las bailarinas, oyendo la pista ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, después vamos a grabar a los músicos Solos Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer dos pases De modo que tengamos imágenes específicas De cada uno de los instrumentos Y también, si nos da tiempo Vamos a hacer algunas otras cosas creativas De repente las muchachas corriendo Descendiendo desde allá De la parte del teatro En fin, vamos a hacer diversos tipos Que todos los instrumentos Siento que tengan paciencia Al efecto de lograr una grabación Al igual que nos tomas inseguridad Ok ¿Tienes alguna duda? ¿Está claro? Vamos a pasar tiempo que llegue el resto del equipo Si ocurriese que faltara algún instrumento Tengo una instrumentista Entonces, habrá alguien No sé si Esos propiositos Pero yo no me imagino que la verdad Debería un protocolo Que sea un protocolo Que pueda hacer las veces Que está tocando el instrumento V ¿Cómo vamos a hacer la pista? Pues no hay problema Entonces, esa es la explicación ¿Qué cosa? Le dice Bueno, ¿están los baños? ¿Los baños están abiertos? Muchas gracias.